El libro de la sabiduría Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza Como gota de rocío matinal que cae sobre la tierra Tú te compadeces de todos porque todo lo puedes Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan Tú amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho Si hubieras odiado alguna cosa, no lo habrías creado Y, ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no la hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos Señor, amigo de la vida, todos llevan tu soplo incorruptible Por eso, corriges poco a poco a los que caen Les recuerdas su pecado y los reprendes Para que se conviertan y crean en ti, Señor Bendeciré tu nombre Por siempre, Dios mío, mi Rey Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Bendeciré tu nombre Por siempre, Dios mío, mi Rey El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre Por siempre, Dios mío, mi Rey Que todas tus criaturas te den gracia, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre Por siempre, Dios mío, mi Rey El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Bendeciré tu nombre Por siempre, Dios mío, mi Rey Segunda carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos, pedimos continuamente a Dios Que os considere dignos de vuestra vocación Para que con su fuerza Os permita cumplir buenos deseos Y la tarea de la fe Para que así, Jesús Nuestro Señor Sea glorificado en vosotros Y vosotros en Él Según la gracia de nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Os rogamos, hermanos A propósito de la venida De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Que no perdáis fácilmente la cabeza Ni os alarméis por supuestas revelaciones Dichos o cartas nuestras Como si afirmásemos Que el día del Señor Está encima Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó Y atravesaba la ciudad Había un hombre llamado Zaqueo Que era jefe de publicanos Y rico Deseaba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la muchedumbre Porque era bajo de estatura Y adelantándose Subió a un sicomoro para verle Porque iba a pasar por allí Cuando Jesús llegó al lugar Alzando la vista le dijo Zaqueo, baja pronto Porque hoy he de alojarme en tu casa Bajó a prisa y lo recibió con gozo Al ver esto todos murmuraban y decían Se ha hospedado en casa de un pecador Pero Zaqueo de pie dijo al Señor Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres Y si en algo defraude a alguien Le devuelvo el cuádruplo Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que también este es hijo de Abraham Pues el hijo del hombre Ha venido a buscar y salvar Lo que estaba perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!